Nadie de nosotros pensaba que ellos iban a... De hecho, yo soy los que apoyé a María Eugenia Vidal. Que lo digo en cámara, María Eugenia, hoy que viniste y tú sangó, porque sabés que tengo todos los datos. Yo lamento que mucha gente se desilusiona, se enojó conmigo hace dos años cuando dije que eras corrupta. Vos sabés que sos corrupta, yo tengo todas las pruebas porque sos corrupta, con nombre, con apellido, con datos, con tus ñoques y demás. Lo lamento por la gente que se esperanzó tanto en vos, gente que hasta hace días ha dicho que sos una luz en el universo. Pero reconocelo, sos corrupta y estoy esperando que me contestes, que salgas de la madriguera como salió Jorge Macri, para así te puedo contestar. Haceme juicio. ¿Por qué no me haces juicio? Si le hiciste juicio a un chico de Luján que te dijo que no sé qué cosa.